Al día de hoy hay más de 2 millones de personas que ya están en condiciones de ver televisión digital. Nosotros empezamos en agosto del año pasado con una firme decisión política de la presidenta Cristina Fernández que se planteó que la Argentina lidere desde el punto de vista de lo digital la construcción de la nueva televisión abierta en América Latina. Pasó una primera etapa por ahí entre los primeros 3 meses que iniciamos el sistema argentino de televisión digital donde la incertidumbre, la perplejidad ante qué se trataba esta cuestión hizo que la gente no se sumara a esta innovación. Pero bueno, por lo que dije antes, en virtud de la tarea del Ministerio de Planificación de la construcción de un discurso que tiene que ver con lo político, con lo social y que lleva lo que sería una suerte de justicia social en la accesibilidad al medio más importante que tiene la Argentina que es la televisión abierta. Esto es más y mejor televisión. Una Argentina donde hay 12 millones de receptores de televisión y 46 millones de celulares la televisión digital es gratuita porque no pasa por la red de telecomunicaciones para quien tiene un celular con pantalla y entrada digital. Esto abre un mundo de acceso impensado hace un año. Queremos estar entre 47 y 60 plantas transmisoras instaladas sobre el fin del 2011 entre el 70 y el 80% de la población cubierta. Después hay un gran desafío en torno a los contenidos. Nosotros pusimos en marcha un programa de desarrollo de contenidos con 9 polos funcionando en las universidades nacionales de 9 regiones del país que también es una decisión política. Es una decisión de la Presidente, del Ministro De Vido. Vamos a hacer contenido con las universidades nacionales, con los centros de producciones audiovisuales, con lo cual en todas las regiones los actores del mundo audiovisual están participando en la construcción de un nuevo modelo de televisión, organizaciones sociales, cooperativas, frecuencias provinciales, pero también privados, jóvenes realizadores que tenían cerrado el camino a contar sus historias desde otro tipo de televisión. La riquísima diversidad cultural que tiene el país, la mirada federal, lo regional, lo histórico que no se expresa en la televisión que hoy se ve. Y después tenemos un desafío que tiene que ver con compatibilizar una nueva forma de televisión que ya no es como era antes esa separación de formato entre cable y aire tan concreta. Aire, televisión de piso, perfil informativo, dinamismo, cable más volcada al documentalismo. La televisión digital abierta tiene que sumar atributos de los dos modelos, de los dos formatos y generar su propia construcción cultural. Bueno, también en eso estamos trabajando.